Es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Un aplauso! ¡Glamar, un aplauso! ¡Esta con la gente, el 23 de nuevo alias! ¡Gracias, Padre! Y ahora vamos a hacer con mucha calma vamos a ir de uno por uno, filmando el nombre aquí, así que, sin aperturas. Y aquí la tinaja, si yo puedo sacar acá, vamos a... Están todos los nombres, así que, por favor, al lado de su nombre.